El Espíritu Santo El Espíritu Santo Si te quiso con loco Yo la quise de verdad No creías en su amor No me creía de verdad Si te quiso con loco Yo la quise de verdad No creías en su amor No me creía de verdad Sola y llorando Sola estará Sola quedaste Porque te alejaste Sola y llorando Sola estará Sola quedaste Porque te alejaste Sola y llorando Sola estará Sola quedaste Porque te alejaste Sola y llorando Sola estará Sola quedaste Porque me alejaste Para todas las chicas Que se quedaron solas Con ustedes Solis Cinco Cinco Música 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 Si te quiso con loco Yo la quise de verdad No creías en su amor No me creía de verdad Si te quiso con loco Yo la quise de verdad No creías en su amor No creías en su amor No me creía de verdad Sola y llorando Sola estará Sola quedaste Porque te alejaste Sola y llorando Sola estará Sola quedaste Sola quedaste Porque me alejaste Sola y llorando Sola estará Sola quedaste Sola quedaste Porque me alejaste Sola y llorando Sola estará Sola quedaste Porque me alejaste Sola quedaste Música Tô Yo lajaste CC por Antarctica Films Argentina